muy buenas noches bienvenido todo el mundo a este lunes creo que es la 47a semana de emisiones en twitch que no tengo la escaleta delante voy sacando el ipad pues un lunes en el cual volvemos podríamos decir a la temporada regular hemos tenido una etapa vacacional con muy pocos invitados en familia echando aquí unas risas como si fuéramos con el cuñado y esas cosas pero se acabó se acabó tiene que venir gente seria a poner orden en esto porque se estaba convirtiendo en un sin dios entonces se levantó el teléfono llamaba a londres y bueno pues he echado mano de alguien de confianza y hemos hablado de que de que podríamos que podríamos ensalzar hoy que podríamos compartir con la gente algún artista que quizá no no sea lo suficientemente reconocido quizá por el gran público quiero decir y hemos convenido el amigo javier allensa y yo que hoy tocaba hablar de gran parsons así que sin más dilatación que diría sofía mazagatos hola javier cómo estás hola jf muy buenas ha sido así verdad te llamado esta misma tarde llegado a la palo de gente seria y que luego vayas dicho mi nombre detrás joder qué decepción que va que va a pensar un tal juancho lizard o lizard que acaba de seguirnos aquí en el canal de twitter que no estás en lo cierto juancho sabe que no juancho es un tipo que ya estaba aquí como invitado y es un tipo al que queremos mucho tanto javier como como yo y y bueno pues siempre que él olfatea buena música y no es que aquí no estés no haya siempre buena música que sí pero yo sé que a juancho gran parsons le tira mucho y ese country alternativo y sus herederos dice juancho primera vez que partimos en el chat poco serios sois me consta bueno vamos a aprovechar a saludar al chat hola carmen hola roca maura al arido hola kalasnikov sí es la misma camiseta que ayer repito camiseta porque porque no me he dado cuenta porque no me acordé como comprenderéis las camisetas las voy alternando y tal no no van de aquí a la lavadora por por ponerme las tres horas y feliz año nuevo por cierto a todos eso sí a bueno no se lo he dicho a la gente está josé chu buenas noches josé chu y dice el amigo y álvar tienes un cartel de los sonics en la pared mis respetos por supuesto faltaría más aquí los sonics son son religión alemania muy buenas estás desde munich o munich o alemania por ahí hola vanessa que tal estás o mira vanessa otra londinense esta vive en londres también vanessa sois vecinos como quien dice como es pequeñito como es un pueblo hola jotas que tal y el pato dice amenaza con estar poco tiempo bueno al final siempre se anima y se queda y la pata pati confusa dice hice un invitado con pelazo esto será uno de los cambios del nuevo año a ver javier ya estuvo en 2021 y y bueno pues ya tenía este mismo pelazo vamos alternando vamos alternando quiero decir el poderío capilar es algo que está fuera del alcance del común de los mortales y cada uno tiene lo que le ha tocado en herencia genética y lo que se ha cuidado y demás y bueno 7 años no tengo pelo joder ya tendría que empezar a preocuparme pues mira que no hay gente pelona desde los 20 o sea es ser un poquito cabrón no es por nada eso es ofender a los que no tenemos esa frondosidad capilar no a mí es normal hombre de tener pelo a los 27 estoy en el año para otras cosas como palmar y convertirme en una leyenda sí sí 27 exactamente en cada pata casi pero bueno no importa oye pues por por sólo dos meses la persona de la que vamos a hablar hoy gran parsons no está en el club de los 27 porque palmó con 26 meses con 26 años y un poquito más de 10 meses le faltó mes y medio como quien dice para estar en el club de los 27 y la verdad es que es muy triste ver como gente con tanto talento se se va tan tan pronto se extingue dejando detrás una una estela que nos llega hasta hoy y que es su música su legado pero me da pena ver como como un tipo con tanto talento primero no tuvo el reconocimiento que merecía en vida y después no poder seguir gozando de su música tú crees que habría tenido dejando sus vicios y lo que le llevó a su muerte tú por dónde te imaginas que habría transitado este hombre esto es algo que es muy difícil siempre sí sí por eso te lo pregunto a ti te ha hablado gracias te ha hablado con lennon con muchas de estos que nos han dejado muy pronto yo creo que gran parsons puesto que que lo suyo era escribir temas de estos que dejan peso de los que llaman o sea el crafting que llaman como un como un tío ahí con la esculpiendo en madera una pues yo creo que él hubiera seguido tratando de de perfeccionar lo que es el escribir canciones porque no escribió tantas entonces yo creo que hubiera tratado de de mejorar en eso si si sus amigas las drogas le dejaban y otros tipo otro tipo de distracciones que le hacían no ser tan prolífico y tan entonces si se hubiera centrado más yo creo que se hubiera centrado en escribir cada vez mejores canciones de de country que es lo que a él le fascinaba pues fíjate yo creo que en lugar de haber escrito mejores yo creo que se habría centrado en escribir más porque realmente canciones buenas tiene lo que tienes que tiene pocas pero mal jf eso quiere decir más porque buenas claro que las tiene buenas y además desde desde el principio a international summer in band ya escribió look city liner que es un clásico sí que es con el que vamos a empezar luego lo que es el repaso biográfico porque habría la biografía hay que hacerla desde el principio lo que pasa que en estos primeros minutos de programa para la gente que que tenga la suerte de no conocer todavía a gran parsons porque suerte no conocerlo porque te te vas a enfrentar a un legado no muy grande pero sí majestuoso y trascendental pues los que no tengáis la suerte de conocer a gran parsons en estos primeros minutos minutos me gusta daros los suficientes motivos como para que nos sigáis escuchando hemos arrancado con una canción el white horses que alguien dirá pero esos son los stones pero no me sonaban como los stones claro es una canción de Keith Richards y de Mick Jagger en teoría lanzó una sombra de duda pero lo voy a dejar para luego alguien pero lo vamos a dejar para cuando lleguemos ahí biográficamente en el repaso que sin embargo antes que los stones la grabó gran parsons con los flying burrito brothers en su segundo y último disco con él de los flying burrito brothers estamos hablando de un tipo al que se le considera el padre del country rock que pasó por los birds y dejó una huella indeleble que fundó luego los flying burrito brothers con Chris Hillman que grabó dos discos en solitarios en solitario maravillosos aunque acompañado por emilu harris y por los miembros de por muchos de los miembros de esta banda la tc band la taking care of business band que era la banda de elvis y no sé que añadirías tú a lo que he dicho yo en este repaso superficial a ver que añadiría pues has tocado más o menos todos los puntos de bandas y biográficas y lo otro es que lo único es expresar en sentimientos lo que ha significado esa amalgama que hizo él de country, soul, psicodelia pero con un sonido de country muy puro porque claro la gente cuando lo escuche no va a ver mucho soul y psicodelia ahí pero sin embargo los del country si veían que había algo ahí raro aunque hagamos un matiz country más de bakersfield california que de nashville porque de hecho él estuvo muy repudiado por la industria de nashville y de hecho creo que todavía no le han incluido no le han incluido en el country music hall of fame está el traje pero no él efectivamente está uno de sus trajes esos nudie suits blancos con esos estampados tan espectaculares que luego hablaremos de ellos e incluso del sastre que los hacía pero bakersfield que estaba en california y bueno pues george johns buck owens mert haggard un sonido de country un poquito diferente pero que incluso visualmente le influyó mucho y es una mezcla como tú dices maravillosa y que gracias a él los stones tanto en sticky fingers como como en exile on main street tiraron del blues digamos que ampliaron su legado americano a algo más que el blues de chicago que era lo que habían hecho casi hasta entonces y eso eso viene de gran eso está claro que cuando cuando él está en londres y decide dejar los birds y demás que como ya sabes se dice que es porque no quiere ir a sudáfrica por el tema del apartheid y y pero luego chris hillman ha dicho que él realmente cree que quería seguir de marcha y que se quería quedar con y es lo que hizo se quedó con él y cuentan que se tiraban horas tocando viejos clásicos de country y además si que era Graham como digamos el maestro y bueno no hay más que oír pues eso sticky fingers y exile on main street después para ver cómo afectó afectó Graham y lo que compartió con Keith Richards y demás canciones como como the flowers sweet virginia white horses eso antes los stones no lo tenían no no lo hacían pensad se hizo muy amigo de Keith Richards porque tenían aparte de intereses musicales comunes también tenían hábitos tóxicos bastante en común y se retroalimentaban hasta el punto que ya un poco el círculo de Keith Richards en el cot donde se grabó exile on main street incluso anita palenberg que también había que echarle de comer aparte esa empujaron un poco a Keith a que le dijera si te fueras estos señores no cómo es el dicho ese vamos a acostarnos que estos señores tendrán que irse no pues lo mismo le dijeron a Graham Parsons algo parecido pero sabes que ¿sabes que Keith Richards declaró unos años después que él no tiene claro tampoco si Mick Jagger tuvo bastante que ver en en empujar un poquito a que se fuera a Graham Parsons por celos y porque pasaba demasiado tiempo con Keith claro es que pasaban aparte de los comentas también claro pasaban mucho tiempo juntos no solo drogándose sino tocando y de hecho la la novia de Graham Parsons en ese momento y poco después mujer Gretchen no sé qué dijo que prácticamente se podría haber grabado un segundo álbum allí de todo lo que tocaron de todo lo que improvisaron de todo lo que intercambiaron y bueno por terminar con este repaso superficial pero agarraros de los huevos o de donde podamos para que nos sigáis en esta apasionante historia el final de Graham Parsons Joshua Tree por culpa de U2 pues cuando alguien dice Joshua Tree la gente piensa en Bono y cuando habría que pensar en realidad en el sitio en el cual el sitio que amaba Graham Parsons el sitio en el que murió por una combinación fatal una sobredosis de de alcohol y y morfina y yo leí en el Popu a César Martín hace muchos muchos años pero no sé hasta qué punto es cierto ¿no? que tuvo una primera sobredosis y que Milu Harris le sacó de esa sobredosis introduciéndole cubitos de hielo por vía rectal oye Milu Harris no hombre pues eso fue eso fue su novia de su novia del momento cuando ya se había separado de Gretchen empezó a salir con una con la que él estuvo saliendo ya en la universidad ah es verdad es verdad esa fue la que le metió el hielo por el hojaldre pero no le pero no le no le sacó de la sobredosis cuentan que de la primera que luego una segunda lo que yo lo que yo recuerdo es que le sacó de la primera pero hubo una segunda muy pronto es lo que yo recuerdo puedo estar equivocado yo no es lo que he leído lo que pasa igual te estás confundiendo con que estaban en porque él compró le compró morfina a una tía en el hotel una tía que no la conocía y la tía le inyectó la morfina en la habitación número uno de ese que era donde ella estaba le dio la sobredosis estaban también las otras le hicieron todo esto le dieron una ducha para ver si eso quitaba todo el tequila y el vodka que se había bebido pero no funcionó y se lo llevaron a otra habitación pero todavía inconsciente ahí lo echaron en la cama y se fueron a comprar café que eso fijo que lo sacaba ya de eso pensaron con un poco de café pero no al final no pero al final fue pero vamos Emilio Harris no andaba por ningún lado si no no me he confundido tienes razón si además estabas viéndose en ese momento en el televisor que tienes encima de tu cabeza se estaba viendo la cara de esa moza con la que era compañera de casi de la infancia como quien dice no me acuerdo del nombre pero bueno el nombre es lo de menos bueno vamos a empezar un poquito con el repaso biográfico Grant Parsons era un tío que venía de muy buena familia en cuanto a pasta su madre era pues hija de unos tipos que tenían un emporio de cítricos en Florida y estaban forradísimos y el padre era pues un héroe de la segunda guerra mundial más de 50 combates aéreos y el tío seguía vivo pero llegó con un estrés postraumático del copón y sobrevivió a Pearl Harbor efectivamente y el caso es que los dos eran alcohólicos lo cual para una infancia de unos chavales tampoco es lo ideal y el padre pues se suicidó cuando cuando Grant Parsons era pequeño él era el mayor tenía una hermana un poquito más pequeña la madre no tardó en casarse con otro tipo que quería mucho a Grant Parsons y Grant Parsons a él de hecho el apellido Parsons no viene por su padre biológico viene por este padre adoptivo pero que también resultó ser un poco bolinga lo cual a la madre no le acabó viniendo muy bien y yo creo que eso te tiene que marcar de chaval crecer en un ambiente así es que le fue infierno y le llevó a la otra si ya le gustaba la alpiste con la infidelidad del otro pues ya se lanzó ahí en plancha y es lo que le dio cirrosis pero cuentan incluso que estando en el hospital la madre en mitad del mono creo que lo contaba la hija creo se rumoreaba que el propio Bob el marido le llevó alcohol como cuando tienes a alguien que se está muriendo de cáncer de pulmón y traigo un cigarrillo porfa le llevó alcohol o sea que no ayudó lo que pasa que no está del todo son pues lo típico dentro de una familia las versiones de cada parte y lo que se comenta por ahí y bueno pues la verdad es que fueron unos palos que marcaron a un chaval que sabía tocar varios instrumentos desde bastante joven que mostraba que si bien había sido Elvis la figura que le había hecho sentir el rock and roll en su cuerpo con 10 años y no sé quién decía en un documental al día siguiente de ver a Elvis era otro otro niño le cambió la vida o sea le cambió le determinó a hacer cosas hacer música y empezó a tocar en el instituto pues ya bastante a mediados la primera mitad de los 60 sobre todo con una influencia folk de esa etapa ¿quieres destacar algo en particular? ¿algún algún momento? me hizo gracia leer que tocaba con los que los que tenéis yo no porque tengo 27 años pero los que tenéis ya edad y tengáis recopilatorios de los 70 posiblemente veáis un tipo que se llama Lobo que tiene dos clásicos así de estos que se te sale el azúcar se te sale la glucosa por las uñas cuando los oyes pues estuvo con Graham en una de esas bandas no me acuerdo en cuál de ellas Lobo sí pero estuvo con en una de estas te digo de cuando tenía el 15 16 años se habla incluso pues de alguna escapada al Greenwich Village a tocar pues en esa época en la que Dylan ya era grande es que también te iba a comentar en esa época él tocaba pasó por diferentes varias bandas de versiones y claro es que ahí también lo tenía todo hecho porque el padrastro Bob tenía tenía clubs en New York tenía 4 o 5 clubs y este solo tenía que ir y tocar porque lo decía el padrastro o sea no tenía que pasar una vez más por un montón de cosas claro que eso ha sido también una de las cosas que ha marcado su vida que claro él tenía el equivalente a 200.000 euros al año de hoy eso desde que era un crío de 15 años tenía eso como un fondo fiduciario como se llama sí sí eso le venía del abuelo sí el abuelo dice pues este chaval va a tener como una paga anual de tanto dinero y claro mientras los demás estaban en sus bandas muertos de hambre este se la sudaba y de hecho quizá yo lo pensaba dejar un poco para el remate o lo podríamos haber dicho en el comienzo todos esos cambios que tuvo y esa tranquilidad para pasar de una banda a otra dejar proyectos a medias discos sin publicar y cambiarse a otra banda claro es que él tenía un colchón monetario que los demás músicos no tenían eso por un lado te convierte en alguien muy libre pero por otro lado quizá te convierte a lo mejor en un poquito caprichoso también que cualquier cosa que se te cruce o te apetezca no tienes hambre no tienes hambre de muchas cosas me refiero no solo hambre literal de que tengas que buscarte la comida y demás sino que no tienes esa necesidad de de buscarte la vida de batallar ciertas cosas que un montón de bandas y músicos han tenido de batallar por cojones no te lo comentaba perdona que te haya igual no no por dios que más da eso porque además de esto que hablamos es que lo del padrastro es otra cosa aparte o sea esto venía del abuelo pero es que encima el padrastro tenía clubs claro porque tú a lo mejor puedes tener un montón de pasta pero no no puedes pasar la digamos la el proceso de selección de ciertas salas de conciertos aunque digas tengo dos millones te dicen me da igual pero pues eso tampoco le hacía falta a él porque también entraba directamente por ahí a ver si tú si bien tuvo la mala suerte tuvo la mala suerte de tener dos padres que fallecieron muy pronto porque la madre falleció cuando él se estaba graduando en el instituto y el padre falleció el mismo día el mismo día sí 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 el padre dos días antes de navidad sí pero cuando él tenía 12 o sea fue una cosa si tienes esa mala suerte pero por otro lado él cayó de pie en una familia con muchos posibles que no le iba a faltar nada donde que además apoyaron su carrera musical que la veían bien que alguien que tiene talento nacer sin esa presión pues le permitió pues incluso ir a la universidad de Harvard bueno pasar por allí más bien pasar por la universidad de Harvard porque estuvo creo que solo un semestre pero cuentan que ahí es donde un poco le hizo así y cambió su idea desde el folk más hacia la música country hacia eso que hablábamos de Bakersfield esa especie de sucursal de Nashville en California con un country un poquito diferente un poquito un poquito diferente quizá con un poquito más de de melodías y que le permitieron montar esa banda que tú has mencionado antes la International Submarine Band y si te parece vamos a escuchar esa canción Luxury Liner que está en su único álbum Safe at Home Luxury Liner Safe at Home un disco grabado pues a finales del 67 por la International Submarine Band que cambiaría su base de operaciones a California y eso implicaría muchas cosas hasta el punto que que el álbum se publicó cuando cuando ya la banda no existía o al menos Grand Parson ya no estaba en ella si no recuerdo mal se había separado la banda entera y es un disco que está muy bien yo lo tengo con otra portada diferente a la que se ha visto en el monitor de arriba y y es muy recomendable en el que bueno evidentemente no es lo mejor de su carrera pero ya es muy reconocible su voz ya es muy reconocible su estilo y se ve que es como el primer escalón de una escalera que artísticamente llevaría muy alto y ya tiene dos clásicos ahí que es este que acaba de poner y y you know how it feels to be Lansom que luego regrabaría pero sí que es cierto que no componía tanto tiraba de versiones lo cual también está dentro de la tradición del country han sido muchos los artistas que durante una buena parte de su carrera pues un buen porcentaje de cada álbum eran eran versiones lo que pasa que los que amamos a Grand Parsons pues nos habría gustado pues que hubiera sido un poquito menos crápula y desde el principio hubiera sido un poquito más constante o disciplinado a la hora de de ir trabajando podríamos decir pero si ya clavas dos triples así con 18 años por usar un símil balón testístico hombre sí no está mal sí sí joder ya ves tú me conformaría no con dos sino hacer yo uno pero pero entiéndeme lo que quiero decir que viendo el talento que tenía te quedas esa esa sensación de de frustración de hostia qué pena pero fue llegar allí cuentan que que le robó la novia bueno la novia Dave Crosby la verdad es que con las mujeres era un poquito como diríamos no no se lo tomaba muy en serio ligero 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 pues cuentan que fue llegar y y ese magnetismo que tenía Grand Parsons con todas las chicas fue levantarle la muchacha que estaba en ese momento con David Crosby y lo que no se imaginaba en ese momento es que acabaría sustituyéndole en los birds y a no mucho tardar porque dijo no pasa nada hombre no pasa nada bueno vamos Graham Nash Graham Nash también en media hora sí sí pero quiero decir que Graham Nash también se salió evidentemente con alguien que había salido ya con David Crosby creo que no hace falta ni que ni que la mencione que escribió Triad contándolo todo sí no se cortaba no no pero bueno quiero decir se tomaban las cosas como como con más ligereza y mejor eso que decir te reto elige el arma que te reto al amanecer en Sunset Boulevard a un duelo pues si había dudas pues lo dejaba plasmado en una canción claro 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 es lo bueno lo bueno que tiene y y gracias a Chris Hillman pues acaba haciendo bueno a David Crosby creo que lo conté en un top 10 de estos ya sabéis esos programas que hago para para los suscriptores hice uno de Laurel Canyon y el propio David Crosby dice que que le echaron por gilipollas por el speech que hizo en Monterrey con los birds para que alguien diga me han echado por gilipollas es que has tenido que ser muy gilipollas creo yo y y bueno pues el tipo David Crosby tardó poco en salir de la banda tampoco pasa nada luego montaría muy buenos proyectos como bien sabemos también dentro de la onda Laurel Canyon pero quedó ese hueco y cuentan que la audición en principio Graham Parsons fue para como pianista pero al final acabó convertido en guitarrista y en uno de los cantantes principales de los birds aunque fuera durante un corto periodo de tiempo él además dice que fue el propio McQueen el que le empujó porque vio vio el potencial que tenía y vio el potencial sobre todo como frontman y como como frontman carismático aparte de gran cantante y que fue él el que lo empujó a los focos claro pensemos que los birds Jim Clark ya se había ido habían echado a David Crosby Chris Hillman era el bajista que bueno él se sentía un poquito dejado en los birds y entra Graham Parsons acaban grabando este disco que también lo tengo detrás si lo veis ahí sí ahí lo tengo detrás pero que era una obra que tenía en la cabeza Roger McKean que él quería hacer como un repaso a la música americana desde el comienzo yendo por el folk por el country pero pasando también por el jazz por todo por todo y este hombre Graham Parsons un crío un puto crío llegó y a una banda que ya había tenido los éxitos que había tenido en el 64 en el 65 en el 66 llegó y les cambió el concepto y grabaron un álbum country country rock bueno que más da desde luego tenía un olorcillo a vaca muy rico que esa mezcla de folk electrificado mezclado con los Beatles que podían ser los birds al principio incluso con ese toque psicodélico del 8 miles high y todo eso acaban sacando este disco que es como como si fuera una banda distinta completamente sí sí es que manda cojones lo que acabas de decir tú o sea un chaval que llega a una banda que han tenido números uno que han o sea que tienen muchísimo más bagaje que él y les cambia todo el plan iban a grabar en Los Ángeles dicen no en Nashville sí sí en Nashville me habéis oído bien y allá se van y graban eso luego lo acabaron en LA pero vamos se los llevó para Nashville el tío a estos no creo que les tuviera que pagar en los billetes no no pero pero cuidado que pero cuidado que al no ser miembro fundador de los de los birds esas otras no sé dónde he leído él era un empleado él era un empleado de Hillman y de Roger McGinn que se llevó a Michael Clark joder cómo se llamaba el que vino con él espérate si lo tengo por aquí sí Michael Clark fue el batería que se fue también a la vez que David Crosby Michael Clark y él estaban estaban como empleados nada más sí 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 cuando renovaron el contrato de hecho los birds en el en el 68 creo que fue en el 69 firmaron Chris Hillman y y Roger McGinn y ellos les pagaban un salario a a a a a a al otro muchacho y a a a a se le sudaba sí pero luego dijo que no luego más adelante dijo no me pero vamos él no puso ningún tipo de problemas porque si hay un problema que no tenía era económico por lo cual pues ¿para qué? sí no 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 está claro que que para él llegar a una banda tan potente como los birds y llegar con esa influencia yo creo que eso a cualquier ego tiene que rebosar. También es cierto que luego de las seis canciones que había cantado Graham Parsons en el disco, creo que Roger McGinn borró la voz de Parsons en tres canciones y las cantó él. ¿Sabes por qué? Creo que fue por problemas con el contrato que tenía previo Graham Parsons por Lee Hasselwood. Este disco de la International South Marine Band salió con el disco de Lee Hasselwood y como este se le sudaba todo un poco, digamos que los flecos legales se los pasaba un poco por... No, era los flecos legales, ¿no? Y estaba todavía bajo contrato y el otro amenazó con demandarle. Sí, pero es una historia apasionante, o sea, cómo un chaval puede tener esa influencia en unos músicos... Vamos a ver, estamos hablando del 64 al 68, 65 al 68, quiero decir, tampoco es que fueran mucho, 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 mucho más mayores que él, pero sí eran unos tíos que ya habían tenido un éxito considerable, pero todo el mundo hablaba de ese magnetismo que tenía Graham Parsons sobre el escenario. En uno de los documentales se veía a Pamela Desbarres que hablaba que las GTOs babeaban cuando le veían sobre el escenario y eso que daban unos conciertos bastante malos porque, bueno, pues no ensayaban demasiado. Los Berts con él no es que ensayaran demasiado y que hacía llorar a la gente. Lo decía Keith Richards también. Dice que yo no he visto a otro tío que es capaz de hacer llorar a cualquier mujer cantándole una canción. Eso es mágico, eso es carisma, eso es algo casi sobrenatural que dice mucho de un artista. Claro, y luego si a eso le sumas además las canciones que elegía y las letras que escribía pues evidentemente, claro. Además, esas son unas lágrimas diferentes a las que te puede producir. Bueno, a mí no me no me voy a incluir yo porque yo escucho, yo que sé, a los billis hoy y lo último que se me ocurre es llorar. Pero era para comparar el qué bonito quiero hacer el amor con mi chica en la playa o qué bonito me quiero cortar las venas. Que eso es lo que era era gran paso en muchos momentos y decir, madre mía, por Dios, que no sé cómo describir esto, ¿sabes? La combinación de esa voz, esas letras y esa... Pero vamos, era un qué bonito chungo. Un qué bonito de alguien que estaba muy jodido. Y podía traspasar eso, ¿sabes? Entonces, con esa voz, esas palabras y ese sentimiento en general y ese aura que tenía. Claro, y además... Era un aura de... fiesta. Sí, tenía... Transmitía cierta melancolía, cierta tristeza, pero era tan bello todo lo que cantaba. Y luego esa fusión de las letras, por un lado, cogía elementos del country tradicional, pero añadía esos elementos que has mencionado tú y cosas más de su generación que de las anteriores, que es de donde venía el country. Y el cóctel era realmente fastuoso en las letras y en lo musical. Porque si cogemos canciones que pudo componer él, como Hickory Wind, pero con canciones... Versiones de Mer Hagar o versiones de Hank Williams o versiones de Bob Dylan y las hacía de una forma, las dotaba de una personalidad que te llevaba a otro sitio. Es, creo, lo más importante que puedo destacar de Graham Parsons, su forma tan especial de hacer cualquier cosa. Sí, sí. Y luego, a ver, igual me estoy adelantando. A eso hay que sumarle luego también otras cosas de los burritos, como... Sí, ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Chris E. Fritz fue el lado soul de los burritos, el que... No es que no lo tuviera ya algo gran, pero no tanto como Chris E. Fritz, que fue el que insistió en hacer Dark and Old Street, coescribió Hot Burrito 1 y 2 con él. Quiero decir, ese lado más soul venía más por... Pero eso ya se quedó con él. Vamos a escuchar Hickory Wind, una de las canciones bellísimas que están en este Sweet Heart of the Rodeo de los Burritos. ¡Qué maravilla! Hickory Wind, los Burritos, pero en esa versión más country, que no era lo que... tenían acostumbrados a sus fans hasta ese momento. Y dice alguien por aquí, dice, no me gusta mucho esta canción, qué tristeza. Y sí, es desgarro, pero es preciosa. O sea, a mí me parece... Y lo que dice Vanessa, dice, el que sí que se ve que era fan de Grand Parsons era Enrique Urquijo, qué grandes los secretos. Bueno, es que Grand Parsons influyó a muchísima gente. Ahora que hablaremos de los Flying Burrito Brothers, profundizaremos más en el alcance de su influencia. Pero aunque no hubiera hecho nada más aparte de este disco, ya habría dejado huella en la historia del rock, sin duda. Sin lugar a dudas. Sí. Decía Manolo Fernández que quizá este álbum, incluso antes que los Flying Burrito Brothers, que es considerada como la primera película... Uy, película. Es que están aquí en el chat con las películas. Como ese primer disco de country rock, que fue más bien este, el de los Birds, el primer álbum de country rock, más que el de los Flying Burrito Brothers. Yo creo que es una cuestión de matices, en realidad. Aunque lo dice un maestro que como es Manolo Fernández de toma uno, o muy añorado a la hora de aceitarme los domingos. Lo que está claro es que esa anterior y que la base de ese sonido está ya ahí. También yo recuerdo, por ejemplo, Tom Petty decía que siempre le daban el título de padre del country rock y demás a Parsons y que según él es Hillman, el que se lo merece. O sea que... Eso hay... Ahí hay... Sí. Matices de todo, ¿sabes? A ver, dentro de los Birds, evidentemente, el que le gustaba el country era Chris Hillman. Era... Es así, quiero decir. Lo que ocurre es que yo creo que la conjunción de ellos dos cristalizó en algo muy hermoso, ¿no? Lo que pasa es que antes de hablar del siguiente proyecto de los Flying Burrito Brothers, yo creo que es inevitable hablar de esa gira por Gran Bretaña que propicia además el encuentro ya no solo de Gran Parsons con los Stones y sobre todo con Keith Richards con el que conectó automáticamente, sino con Phil Kaufman, el que acabaría convertido en su confidente, en su amigo, su tour manager, su refugio cuando se iba de casa y no tenía donde dormir, que fue una... Sí, 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 total, totalmente. Y bueno, se produce ahí lo que comentaba antes antes Javier, ¿no? Esa situación de que los los Birds tienen un contrato para tocar en Sudáfrica y dos horas antes de irse Gran Parsons dice pues yo no me voy porque ahí hay mucho racismo y me recuerda al sur de Estados Unidos del que yo vengo y patatín patatán. A lo que Chris Hillman como te dejo que lo cuentes tú porque ya lo apuntaste. Chris Hillman no se lo creyó. Eso lo comentó mucho tiempo después. Chris Hillman ha sido muy crítico a posteriori con Gran Parsons en muchas cosas, no solo en eso. Y esa es una de ellas en las que él decía que a él le parecía completamente apolítico, que nunca había visto y que realmente le parecía que uno más de sus carprichos que se quería quedar con los Stones. Sí, de marcha y sin más y ya está. A ver quién coño puede saber esto, ¿sabes? O sea, estos son opiniones. Yo creo que eso no lo sabe ni Gran Parsons, no lo sabían ni el propio Gran Parsons. Ni él, claro. Efectivamente. Yo creo que ni él mismo. Y bueno, lo que tenían claro es que aunque estaban en contra del racismo y del upper hate, tanto Hillman como Roger McGee se consideraban unos profesionales y tenían un contrato que ellos eran los Berths en realidad, los otros eran empleados, que estaban dispuestos a cumplir y creo que fue el Tour Manager el que sustituyó a Gran Parsons en una gira que evidentemente ya cambiaría las cosas para los Berths porque esa semilla que dejó plantada Gran Parsons en la banda germinó e hizo que ocurrieran dentro cosas. Claro. Por supuesto porque tú fíjate luego los músicos que ha habido en los Berths, Clarence White, la trayectoria que han tenido, todo eso viene de Parsons. si no de qué van a seguir por esa sendra de country incluso rozando con el Bluegrass en algunas casos y esas sonoridades, eso viene de Parsons. Claro que dejó. Sí, pero la huella llegó hasta el punto, bueno, aunque Chris Hillman se enfadó muchísimo con él, a los dos meses se volvieron a encontrar pero fíjate si dejó que Chris Hillman siguió para salir de la banda y irse con él a la otra. A eso me refería, que por un lado logró que los Berths siguieran una senda, que abandonaran ese fall rock electrificado por decirlo de algún modo del principio y cierto tipo de melodías vamos a decir vitelianas y no lo decimos en absoluto de una manera peyorativa, por supuesto aquí no se puede decir nada peyorativo respecto a los Beatles, pero abandonaron, maduraron en esa dirección que había marcado Parsons pero Chris Hillman es el que dice pues yo me voy con este señor a hacer este nuevo grupo los Flying Burrito Brothers e incluso ese ex batería de los Berths Michael Clarke me parece que se llamaba también se acaba sumando al proyecto no en el minuto uno pero acaba pronto y acaban grabando un álbum absolutamente maravilloso ese no lo voy a pronunciar bien pero The Gilded Palace of Sin con una muy bien bueno más o menos más o menos que es desde la portada es una de las portadas más emblemáticas y más bellas de la historia del rock que parece que sabes lo que va a haber dentro viéndola bueno o sea tú ves a unos tíos con esos trajes sobre todo el de Trampassons con pirulas marihuana tú realmente te imaginas que en el 68 en el 69 perdón te hubieras imaginado lo que había dentro bueno vamos a ver yo me estoy viendo unos tipos con unos trajes con unos trajes al estilo de George Jones de Buck Owens estos Nudie Shoots que no sé por qué se llamaban Nudie Shoots pero en vez de esos típicos bordados repujados o como queramos llamarles típicos del country desde lejos si no te fijas parece lo mismo claro si te acercas dices hostia pero esos son hojas de marihuana hostia pero esos son pirulas hostia pero esos son llamas hostia quiero decir si te fijas y entonces eso hay por ahí coño si los del country no ponían tías desnudas ahí medio en bolas claro 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 pero si te fijas para mí al final sí que representa porque es una mezcla en el traje de esa tradición country pero le añades esas melenas el año en el que estás esas drogas y te lleva al hipismo y totalmente y es lo que acabas de decir tú total lo representa pero lo que yo te lo que yo te contradecía es que no te lo imaginas no lo ves y dices ah coño ya sé lo que va a haber bueno vale a posteriori es más fácil a posteriori es más fácil entenderlo que imagino que aquel que fue a la tienda y lo vio y dijo ah mira ya está un disco de country rock con un toque psicodélico evidentemente es más fácil decirlo a toro pasado claro pero efectivamente estoy contigo lo representa totalmente de hecho eso es lo que le tenemos que dar a Parsons ese cambio de 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 visión de lo que es el country y lo que es amalgamarlo con cosas con cosas del hipismo o sea eso para los amantes del country tradicional o incluso del rock sureño es que me estoy acordando de me estoy acordando de Jaume el portero de Mardi Gras tus oyentes gallegos le conocen fijo bueno yo no lo conozco pero yo he estado allí en la coruña este es un amante del country tradicional y del rock sureño con cojones y demás y para para él siempre que habla de Gran Parsons dice el el super sobrevalorado de Gran Parsons porque para él es una nenaza al ya acoplar todo este tipo de pero bueno quiero decir esos son gustos que la gente tiene de gustos puristas que están muy bien para los que los tienen pero este tío se cargó todo eso ahí no había ningún tipo de el único purismo que había es que respetaba las sonoridades digamos básicas del country pero luego le añadía todo ese pues eso las drogas el pelo largo el pelo eso para los puristas del country era inaceptable y luego para los rockeros como sonaba demasiado country también era inaceptable claro entonces eso o Chris Chris Hickman años después fuimos la banda alternativa si las bandas alternativas porque nadie nos quería a ver es que hay algunos me estoy acordando a los vers casi a los vers casi los sacan a hostia del Rayman claro tú eso lo has leído claro 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 para pero es que es lo que le pasa a los visionarios que a veces logran confitar toda la atención de medios y de público y se convierten como Hendrix en en un icono idolatrado idealizado incluso e incluso exagerado y hay otras veces que te quedas en artista maldito incomprendido y que te reconocen muchos años después también pudo pasar con el fan house de los estuyes que no lo entendió ni Dios en aquella época ni Dios ni siquiera los que les habían visto tocar con bidones y con exprimidores y con con tutú entendieron el fan house la velvet ¿te acuerdas? también la velvet que ahora parece uno de los pilares parece no que cojones es uno de los pilares básicos pero en su día no se comieron por eso ni los entusieron sí sí por eso mira me dicen por aquí me dice Vanessa dice Nudie es la marca dice ruido verde pero Vanessa se dice que se apunta a un friki punto porque se llama Nudie Suit porque el sastre se llamaba Nudie Kong y que el traje de Parson se lo hacen a posta con las hojitas de marihuana y las rosas precioso y me voy a apuntar yo el mini punto para mí el sastre de de Gran Parson se llamaba Manuel Cuevas de origen de origen latino y bueno lo que en uno de los documentales que hay por ahí que los podéis ver en YouTube decía bueno en cierto modo anticipó su muerte porque el traje tenía hojas de marihuana tenía pastillas pills tenía chicas tenía una cruz la muerte y tenía llamas que es como realmente acabó acabó bueno no acabó muriendo en llamas pero sí que su cuerpo acabó carbonizado en en una aventura que hemos dejado para contar al final hemos muerto hemos contado que que murió por una mezcla de de morfina y de alcohol pero realmente con su cuerpo después de su muerte pasó algo bastante rocambolesco ¿no? dicen por aquí burritos con lentejuelas bueno eso vendría en el segundo disco ¿no? pero vamos a a a estrujar un poquito más gracias Balancho por renovar tu suscripción ya llevas cinco meses con nosotros a los seis meses te haremos llegar un parche bordado con el logo del programa que no tengo ninguna mano pero están por aquí están por aquí en este en este caos en este caos decían que los los burritos habían hecho un disco acojonante pero que sonaban como el culo o sea tocaban en 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 sunset boulevard iban cuatro gatos a verles tocaban fatal porque no se hallaban una mierda porque iban cieguísimos claro sabes el que lo pasaba mal al parecer era el el ese no se ponía hasta las cejas y ese lo pasaba mal porque claro en en directo si decían que era un desastre de hecho esa es la época del tour que hicieron en tren porque sí a a gran paso no le molaba volar bueno no le molaba volar de vez en cuando que para ir a Inglaterra y eso luego y para ir a Francia sí que voló eran como una una fobia pasajera o intermitente podríamos decir la fobia del millonario ¿no? vamos a hacerlo en tren y a jugar al póker claro toda la pasta que nos entre que a él como se la suda eso ya ha quedado claro y esos conciertos al parecer eran un desastre uno detrás de otro los del tren del famoso tren tren tour pero por eso porque no no ensayaba lo suficiente y iban muy hasta arriba es una pena ver como como gente tan talentosa deja pasar oportunidades bueno también ese tren coincidió con Bustock podrían haber estado en Bustock y prefirieron hacer esa gira desastrosa y quién sabe a lo mejor Bustock les habría catapultado a la fama mundial y quizá él o habría muerto antes o quizá le hubiera hecho sentar los pies en el suelo no creo pero pero nunca nunca se sabe luego los sí claro es que es que me tengo que saber porque lo que ya hemos establecido es que el amigo Graham era absolutamente impredecible sí sí inestable y sobre todo eso que no le hacía falta la pasta o sea le daba igual que le ofreciera algo de de una magnitud como lo de Bustock y tal como su cabeza no estuviera ahí y prefiriera tomarse algo con Keith ahí estaba todo Burguillos dice perdón pero ya no aguanto más ¿se ponían antes de los conciertos con unos gramos? joder macho esa la he pensado yo antes pero te he decidido te ha dado vergüenza ¿no? llevarla adelante joder burgui hostia te ha pasado creo yo hola rompiero gracias por seguirnos ya sabéis que si si estáis por ahí y os gusta esto un poquito le podéis dar abajo al corazón seguirnos que eso pues nos hace sentir felices y si tenéis Amazon Prime pues os podéis suscribir gratuitamente que eso nos hace todavía más alegres y nos permite pues hacer esto con un poquito más de frecuencia e ilusión que coño porque yo no soy gran parson yo no tengo el dinero el dinero asegurado bueno toda esa situación lleva aunque que aunque graban un disco maravilloso ese burrito deluxe con ese burrito con lentejuelas que que comentaba alguien aquí en el en el chat y en el que está la versión del Wild Horses con la que hemos arrancado el programa esa canción de los Stones que ya tenían maquetada pero que todavía no se había publicado porque realmente el Sticky Fingers fue un disco que tardó en publicarse por bueno pues unos motivos contractuales unos problemillas contractuales tanto el Sticky Fingers como el Exile fueron dos discos que recogen retales de antes y que tardaron tardaron en hacerse y este disco es maravilloso aunque no tiene tan buenas críticas como el primero pero realmente al final entre que él se aburre y que la banda está hasta los huevos de que llegue tarde o de que llegue tarde a las citas a los conciertos o un minuto antes o ni eso que encima no de una que encima esté siempre borracho pues es una pena que se rompa esa relación porque el siguiente disco de los burritos sin él ya no es lo mismo claro ahí es cuando lo echaron con lo que estabas describiendo supongo que habrás visto el documental el documental el Fallen Angel sí sí ahí lo cuenta Chris Hillman eso lo que acabas de decir tú que ya después de muchas 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 de esas la culminación fue en una que llegó dos minutos antes del concierto o sea ni prueba ni hostias dos minutos antes y según iban a empezar con un tema de country rock un sasel así rápido le empezó a hacer una balada dice que eso ya lo había hecho un montón luego decía Barri Lido en el guitarra que luego acabó en los sigles decía bueno es que eso lo hacía de continuo pero esa debió ser demasiado la gota que colmó el vaso probablemente Hillman metió un puñetazo a la guitarra de Graham Parsons a la acústica se la destrozó eso lo describe él y el otro le dijo tío ¿por qué haces esto? y le dijo estás fuera de la barba no me puedes echar porque soy gran y le dijo sí que puedo y ahí acabó la cosa tío así sí pero pero alguna vez Manolo Fernández ha dicho en algún programa como que sí que le echaron pero que en realidad ella quería irse que tan culillo de mal asiento que era ya digamos que era un tipo que se saciaba pronto y buscaba nuevas emociones nuevas nuevas experiencias y que por otro lado le apetecía casi más irse con con los Stones a a ver qué estaban haciendo a coquetear y a ponerse hasta las cejas con Keith que estar girando en un tren con con aunque fueran amigos aunque fueran buenos músicos aunque fueran sus canciones esa era la época esa era la época en la que luego se fue a se volvió a ir a a ah no eso fue después esa fue la época en la que se fue a a Nelcott con con Keith para la grabación del Exile y y todo eso entonces como muy bien has dicho pues sí ya su cabeza está en otro lado y qué más da bueno ahora he estado haciendo esto pues ahora voy a hacer otra cosa bueno me he saltado me he saltado un punto esa relación con los Stones vino bien porque tocaron en el concierto de Altamont ah sí y ahí y ahí no lo hicieron mal precisamente no fue uno de sus peores shows ni mucho menos tocaron dos temas tío alguno más creo creo que alguno más tocaron no tocaron Six Days on the Road y Bonnie Moroney tocaron pues ah pues mira yo pensaba que habían sido tres o cuatro pero bueno te lo creo eh sí sí no no probablemente tengas tú probablemente tengas tú más razón que yo desde luego aparecen en la película Gimme Shelter y y lograron bueno pues no desentonar con su country rock ante una audiencia que esperaba sobre todo los Rolling Stones una un festival que que acabó con el verano del amor de un plumazo como quien dice que las drogas habían cambiado prácticamente desde desde Bustock que era paz amor cada vez había más heroína más cocaína menos tripis y menos marihuana y más heroína y más cocaína mucha más violencia y por supuesto en ese concierto pues todo ello catalizado por culpa de los Hell Angels que de una manera muy inteligente contrataron los Stones para que hicieran de seguridad en el evento sí sí la verdad es que eso fue una idea grandiosa es que hay que echarle cojones y ahora los se lo sugirieron Grateful Dead que siempre hay que hacerles caso para estas cosas porque eran unos tipos bastante serios sí 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 y bastante centrados entonces pues no vale hay que escucharlo sobre todo para temas de Health and Safety que llaman aquí nada pero sí que es una pena lo de los Flying Burrito Brothers lo que pasa que bueno que esa es un capítulo o sea es una pena que se vaya de los Burrito los Burrito se resintieron de su marcha está claro pero con esta personalidad no podíamos esperar otra cosa y su influencia podríamos decir sobre los Stones pues es muy de agradecer por ya no sólo por los fans de los Rolling Stones sino por los fans de la música porque en realidad lo que hemos dicho antes en esa introducción que hemos hecho un poquito superficial los Stones bueno Sticky Fingers y Exile on Main Street no serían lo mismo sin la influencia de Grant Parsons sin todos esos discos de country que él le pinchó a Keith y sin todo ese flujo de ideas más allá de bueno lo que se metieran eso ya va en otra dimensión pero ciñéndonos a lo artístico abrió a los Stones a algo más que a ese blues de Chicago que ya habían explotado y aunque hubieran metido esos coros de Mary Clayton en Gimme Shelter y otras cosas que pudieran haber hecho evidentemente la riqueza de sonidos de Estados Unidos del sur de Estados Unidos que hay en esos dos álbumes detrás está la alargada sombra de Graham digamos que hay un sonido más más puro de country porque claro alguien podría incluso sugerir que Let It Bleed el tema no el álbum puede ser un tema medio country pero no llega a esa pureza de sonido como Wild Horses o Sweet Virginia o incluso Death Flowers Death Flowers yo creo que es un tema country sí, sí, sí menos que los otros pero lo es también ahí se ve ya un se ve un giro que ha pasado algo y ese algo bien puede ser Grant Parsons aparte de evidentemente que hayan mamado ellos sus propias influencias pero joder esas horas y horas cantándole canciones no solo poniéndoselas sino cantándoselas enseñándolas y tal con las guitarras y demás eso claro no te va a influir pasa que lo de Nelcott pues eso acabó ya un poco claro si hubieran estado Keith y él solos pues un verano juntos escribiendo cosas hubiera salido un disco o no de ahí bueno pues ya está bueno sí pero bueno pero ya está pero el problema es que en Nelcott había una banda con muchos millones de dólares en juego con el hijo de Leonard Chess que los tenía el amigo Marshall Chess los tenía marcándole el ritmo Atlantic les contrató para decir oye tú tienes que conseguir que graben un disco tío o sea tienes que conseguirlo tienes que atarlos en corto y no era nada fácil con este fotógrafo francés que estaba allí en Nelcott pues documentando todo con esos mafiosos que camellos que les traían drogas que luego les robaron los instrumentos es una historia de de las más apasionantes que se pueden contar en la historia del rock and roll y perdonadme el exceso o más bien la falta verbal la falta de riqueza verbal en este momento pero pero bueno se fue de los burritos pero ganamos ese capítulo y como dijo alguien que no me acuerdo dice joder ya hay que ser colgado para que los Stones te echen por Junkie y es que cuentan de todas formas no sé si lo sabes tú o no que realmente el enganche a la heroína de Grant Parsons viene por culpa de Keith que él en realidad Grant Parsons antes lo que se metía era otro otro tipo de de sustancias sí y sí puede ser puede ser que viniera por Keith luego lo que pasa que cuando cuando se juntó con el producto este como se llama ya fue a mucho más pero seguramente es muy posible que empezara con Keith sí 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 pero vamos que Anita Palenberg que se ponía hasta las cejas y hasta las trancas de todo aunque fuera delante de de sus hijos le dijera anda vete ya un poquito para tu puta casa no tienes casa niño pero eso también lo ha comentado Keith en algún documental que he visto yo o en alguna entrevista ya no me acuerdo se me junta todo en mi cabeza de 27 años pero en algún sitio le he oído decir que lo que le pasaba a Graham es que como a otros muchos que han que han ido de fiesta con Keith que no tenían la constitución o la línea de frenada como la tenía él bueno lo de la línea de frenada no lo sé porque no creo que Keith tuviera una línea de frenada muy marcada pero bueno lo que sí tenía era la constitución para aguantar eso porque aquí está el colega sí 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 a diferencia de muchos otros él vio muy claro que Graham no lo tenía eso no lo tenía y de ahí que pues claro que igual se le fuera la olla muchísimo más que a él con las mismas cantidades lo que pasa que bueno de nuevo igual se metía el doble sí nunca nadie lo sabe ahí nadie lo sabe porque nadie estaba acuerdo en aquel momento creo yo que de los presentes ninguno podía dar un lo que pasa que gracias a que le acaban un poco echando de allí que por cierto Keith dice que no recuerda haberle vuelto a ver después lo cual es significativo que se quedó el ambiente raro se quedó el ambiente enrarecido por decirlo de algún modo pero él ya consigue su su contrato en solitario y se pone pues con la banda de prácticamente con la banda de Elvis Presley liderada por James Burton la conocida como TCB Band Taking Care of Business Band se ponen a grabar un disco que sería dime JF salta un capítulo importante pues por favor para eso estás tú gracias esto es en el 70 al final es cuando se junta con Terry Melcher que no me acordaba Terry Melcher le gustaba mucho mucho la cocaína y el jaco como a Graham y se fueron a vivir juntos tratando de a la vez formar y grabar lo que fue el primer disco de Graham y eso no salió bien porque como tú te puedes imaginar esas drogas juntas son muy buenas para ser productivo entonces no eso no fructificó en absoluto hasta mucho tiempo después que es donde ibas a ir tú ahora pero primero se tiraron unos mesecitos tratando de dar forma a ese álbum y en vez de darle forma pues ya sabes ¿no? se fue al garete o se podría haber ido al garete del todo porque podría haber muerto a jaco paco a jaco paco con esas dos drogas que también combina si si la mezcla depende para ser productivo bueno pero afortunadamente consiguieron bueno iba a decir reconducirle no reconducirle no consiguieron pues un grupo de músicos maravillosos que le arropaba con unas cuantas canciones que compuso con una muy buena selección de versiones finalmente consiguieron bueno nos hemos dejado vamos a hemos cerrado los los Flying Burrito Brothers y teníamos por aquí otra canción preparada no es que no hemos pinchado nada de los Flying Burrito Brothers hostia que mal estamos de la cabeza tío yo había preparado primero el Christine's Tune vamos a escuchar vamos a escuchar Christine's Tune porfa si los del chat no nos avisáis de de que pongamos canciones este hombre y yo que no nos gusta hablar nada ninguno de los dos se nos olvida ahí estaba Christine's Tune perdón esa que ha empezado a sonar también si esa esa te la tengo guardada ahora la escuchamos que nos hemos ido muy rápido de los de los Flying Burrito Brothers nos hemos puesto a charlar si me he acelerado yo cago en la leche es que no nos mola hablar te iba a decir estaba escuchando ahora Sneaky Sneaky Kleinel Kleinel y joder esa es una parte muy importante del sonido de los burritos como de la forma que tocaba él el peda de steel es mucho más psicodélica y mucho más que los que los que los que los músicos de Nashville sí mucho más clásico de a veces me quedo atascado entre el inglés y el castellano me salen cosas coño pero es que vives en Londres que vives en Londres coño o sea soy yo que vivo en Madrid y de vez en cuando alguna palabra me sale en inglés y no en español porque veo demasiadas cosas en inglés y leo demasiadas en inglés pues imagínate lo que pasa a veces cuando estás hablando en castellano y metes algo en inglés ahí es en plan de uuuh como estás fardando o algo pero mira en el mundo del rock yo creo que los anglicismos están permitidos o sea bueno además que en el fondo me la suda o sea y te iba a decir y si no lo están al que no le guste que se joda que sí me da igual que 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 es una parte importantísima del sonido también de los burritos y de ese digamos ese viraje un poco hacia la psicodelia hacia otras sonoridades que no que no estaban en el country tradicional con esos instrumentos en absoluto sí por eso no es country es precisamente country rock y con ese toque psicodélico y por eso claro pero es que la putada es que se quedó en tierra de nadie joder en lugar de atraer a toda la gente de ambos mundos hacia él lo que hizo fue quedarse solo como quien dice estoy exagerando un poco mucho tiempo después cuando ya están muertos pues es cuando ya claro pero pero gente que recoge su legado es la que al final echa la red y pesca como quien dice pero este hombre Grant Parson su disco de más éxito fue el de los birds tenía kilos de peces claro pero es que te digo pero es que el disco más exitoso de él fue el de los birds y llegó al puesto 74 nada más que no es nada para un grupo incluso como los birds que habían tenido éxitos enormes y para un disco de los mejores de la historia del rock que también los birds tienen otros discos maravillosos pero es que este no es peor que los dos primeros de los birds no 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 por eso te quiero decir eso es lo injusto eso eso es lo lo injusto de de todo esto tan grande que hicieron que fundaron un movimiento musical con una amalgama de influencias un poco como lo que pudo hacer Jimi Hendrix en paralelo a otro nivel y con otro sonido Hendrix cogió blues cogió parte de la psicodelia cogió una serie de elementos que ya existían y creó algo nuevo bueno pues estos señores también crearon algo nuevo a partir de elementos que ya existían llegaron los Eagles luego llegó poco llegaron un montón de bandas que que fueron mucho más famosas y que vendieron muchos millones de discos y que para ellos el legado de los burritos es sagrado incluso Sid Griffin con los Long Riders ese nuevo rock americano también tiene una base muy fuerte en los burritos y hay una anécdota estuve viendo pues con Juancho Juancho tocaba creo recordar que con Sid Griffin en el Contra Club o sea estoy hablando hace un montón de tiempo de hecho él colgó una foto ese concierto hace tiempo y he estado yo ahí en primera fila con Sid Griffin y me lo presentó y no sé cómo hablando alguien dijo no pues dentro de unos días toca Chris Hillman y me dice ¿vas a ir a ver a Chris Hillman? digo sí dice pues dile que ya toco mejor la mandolina y entonces me voy a ver a Chris Hillman a los pocos días a la Moby Dick y excuse me sir al final del concierto oye que dice Sid Griffin que te diga que ya toca mejor la mandolina y bueno me explicó ya no me acuerdo bien pero me explicó que era un chiste interno que tenían que Chris Hillman se había mentido un poco con Griffin por por no por eso porque le faltaba un poco de dominio o algo así y y la verdad es que me sentí un poco ridículo pero a la vez afortunado de haber sido medio protagonista de esa historia entre entre dos grandes dos tíos que que admiro que admiro muchísimo vamos a escuchar una canción del Burrito Deluxe que fue el segundo disco con esa portada a mí me gustaban más las del primero o sea yo veo así como he dicho que con la portada del primer disco aunque aunque sea a toro pasado ¿entiendes lo que tiene que sonar? aquí tú ves a unos tíos con un mono blanco en pequeño y luego ves una cosa que si yo no veo escrito Burrito Deluxe yo ahí no veo un burrito ves un un bolso despeluchado con lentejuelas o sea porque no tiene pinta de burrito siquiera ¿no? pero vamos a escuchar ese older guys que ha seleccionado nuestro invitado de hoy Javier H. Allensa buen amigo compañero del Ruta 66 músico pinchamos el otro día algunas de sus canciones y no va a ser la última y amante o bueno amante apasionado seguidor de Grand Persons que maravilla los Flying Burrito Brothers en ese disco que bueno se grabó cuando ya estaba con medio pie fuera Grand Persons dice son más lejos estos muchachos y sin embargo Baripez que antes decía que que le había puesto triste el Hickory Wind yo creo que Thumbs Up dice mola te ha gustado más esta marcheja ¿no? un poco más una canción más vivaracha pero yo creo que hay momentos para todo tipo de canciones y y bueno el Hickory Wind si tengo que bloquear a alguien y banearlo del canal lo hago o sea no me importa perder un espectador bueno que broma pero ya me entendéis lo que quiero decir ahora ya sí ahora ya sí podemos ir pues lo que hemos contado os rebobináis mentalmente y os vais a Nelkot Anita Palenberg los Stones los Camellos Wild Horses no hemos contado como vino sabes como vino bueno en teoría según dice Keith Richards él ya la tenía antes la maqueta antes de de que llegara Grand Parsons pero creo que se le hicieron escuchar porque había que meter un Pedal Steel y y la y la escuchó él en ese momento y y bueno y Pedal Steel iba a meter Sneaky Pete claro entonces ahí fue cuando pero no pero no suena en la versión final creo ¿no? de los Stones no pero hay hay por ahí Tomás puedes encontrar Tomás con el Pedal Steel de Sneaky Pete pues en alguna de las reediciones estas que han salido de Sneaky Fingers están sí sí pero ahí fue donde lo escuchó Grand Parsons por Sneaky Pete lo escuchó por las y les preguntó si si podía grabarla y demás y a Chris Hewitt no le hacía ni puta gracia White Horses al parecer bueno y a los le dieron el permiso y al final la acabaron grabando pues porque Grand Parsons se sale con la suya sí pero aparte si si Steaky Fingers no se hubiera retrasado probablemente se hubiera grabado antes la versión de de los Stones o al menos a la vez lo que pasa que como Steaky Fingers se retrasó acabó saliendo bastante antes el White Horses escuchando me he puesto a bichear y me he escuchado algún especial de Manolo Fernández dedicado a Grand Parsons y en uno de 2013 me he escuchado dos uno de 2010 y otro de 2013 y en uno de los dos hacía entrever como Keith Richards y Mick Jagger eran dados a quitar crédito en las canciones ya fuera a Mick Taylor sí eso cuentan eso cuentan a Mick Taylor a Billy Preston por supuesto a Ronnie Wood él dejó caer que lo mismo algo de paternidad del White Horses podría ser de Grand Parsons ha sido un rumor que ha corrido por ahí siempre el son pero pero eso choca con la versión esta de que la escuchó cuando claro ya una vez más donde es que te acuerdas lo que hablábamos con lo de los Beatles no sé dijimos muchas cosas ya cuando nacen los rumores ah vale sí dónde nace quién la o sea hay veces que para ciertas cosas tendrías casi que tener una labor de digamos historiador es decir a ver de dónde ha venido eso quién ha dicho eso lo ha sacado porque si no es que se crean aquí unas entonces yo ahí no tengo ni puta idea claro no no es imposible pero que evidentemente se puede se puede notar la imprenta de Grama ahí por supuesto por supuesto quién te dice que no estaban un día ahí bicheando con las guitarras y salió con los acordes y hizo el otro o bueno o simplemente que le aportó o le aportó una idea o le aportó una idea a algo que ya tenía antes ya se lo hizo a Ray Cuder con todos los riffs que ha hecho luego toda la pila riffs que ha hecho desde el año 68 se los ha quitado a Ray Cuder o sea si ya le hizo eso a Ray Cuder porque no se lo va a hacer a Gram podría ser la verdad es que son cosas bueno que además como te encuentras historias contrapuestas pues tampoco es un no hay forma de comprobarlo realmente o sea lo que nos queda aparte nos mole más cascar más que un ton que una tiza lo que nos queda son las canciones que es lo importante al final lo que realmente importa sabes lo que te va a pasar aquí el rato algo hay que hacer claro después de de esta de este enfarlopamiento y demás con con Terry Melcher ya por fin logran sacar adelante este este álbum con con Gram bueno no sé si más centrado no creo pero sí pues con esas ilusiones renovadas que él le ponía a cada proyecto es que se desenganchó J.F. se fue a Inglaterra un tiempo se casó se casó con con Gretchen se fueron a Inglaterra y a través de Rick Gretz que era el bajista de Blind Faith lo había sido de Family y demás les presentó a un tío que yo le conozco además que toca ahora por aquí por Londres muchas veces que se llama Hank ¿cómo se llama? Hank Hank joder ¿cómo era el apellido? Hank ahora mismo él va por Hank y este era un ginecólogo pero también se había había tratado a William Barrox la adición a la heroína y había tenía un programa que no tiene nada que ver con la ginecología pero bueno supongo que le daría los dos palos y Grand Parson se sometió a este tratamiento para desengancharse de la heroína y fue exitoso después de eso fue cuando ya se metió a grabar y antes de eso que eso no lo hemos dicho no lo hemos saltado Chris Gisman se lo llevó a ver a Emilio Harris en directo y se quedó fascinado estaban buscaba una voz femenina valoraron Tammy Wynette valoraron otras pero la que se llevó el gato al agua fue Emilio Harris y cuánto nos alegramos un pelín después de mandarle a tomar por culo dijo pues mira te voy a llevar a ver a una chica que canta muy bien y te quedas con ella ahí lo que queda claro es que Gilman seguía admirándole seguía apreciándole como amigo aunque artísticamente estaba muy cabreado con él porque les ponía la zancadilla le puso la zancadilla a los birds aunque fuera con un pretexto noble lo de lo del apartheid pero al final les deja tirados justo dos horas antes en el aeropuerto en Heathrow luego con los Flying Burrito Brothers otro desplante bueno pero al final le aprecia si no no habría hecho eso porque es que hay un montón de personajes que vuelven a su vida como Chris Etheridge que se fue porque Chris Etheridge lo que le pasó es que no le gustaba el lado tan country de los burritos de ahí que se pirara y entrar ahora luego Barry Leder a la guitarra y se pasara Chris Higman al bajo sí eso pasó en el segundo disco eso pasó en el segundo disco pero luego este vuelve también a la vida de Graham como vuelve quiere decir hay una serie de personajes que sí que orbitan en torno al talento de Parsons les tocó las pelotillas pero no lo suficiente como para para que en algún punto volvieran a trabajar con él ¿sabes? o sea algo tendría no tenía que ser un completo gilipollas que es lo que a veces te da la impresión cuando oyes ciertos testimonios y demás piensa bueno a ver esto va joder es que me salen expresiones inglesas tío y no quiero sonar como un idiota no pero dilo coño tampoco pasa nada hombre eso lo dicen los ingleses cuando que parece que me estoy metiendo a saco para nada coño yo pero a lo que me refiero con un poco gilipollas es que evidentemente tenía comportamientos que no le aguantaba ni su puta madre claro a eso me refiero pero luego evidentemente los compensaría con otra serie de cosas para que la gente no dijera directamente no te vuelvo a hablar en mi puta vida claro pero es que es ese magnetismo que tenía que lo tenía con las chavalas que le hacía entrañable con la gente que joder es esa gente que te dan ganas de abrazarles y matarles a la vez yo creo que todos conocemos a alguien así ¿no? a varios por eso te digo venga vamos a escuchar una de las canciones la canción que ha seleccionado de su primer álbum en solitario de este GP GP Grand Parsons y se llama A Song For You pues acaba de escribirme en redes bueno no un whatsapp privado mi querida Lucy también conocida como Marie Pertur en redes sociales espectacular teclista y una tía más maja que las pesetas con la que me he reído muchísimo y me dice bueno que se está escuchando y que estuvo en California en el lugar en el que murió algo de lo que vamos a hablar dentro dentro de de muy poquito acabamos de escuchar este esta canción de del GP de este primer disco en solitario de de Grand Parsons y hay que ver que maravilla como iba a decir en pastan pero no sé si es la palabra adecuada como se acoplan las las voces de 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 es un que contiene los dos pero me tengo que hacer con cada uno por separado porque seguro que las hay con más la que tenemos todo yo creo sí pero está muy vieja yo creo que tiene que haber alguna nueva por separado que tenga alguna cosa más seguro seguro quiero pensar que sí espérate espérate un poquito que sacarán ahora la edición 40 aniversarios 50 aniversario ya con la de Dios de cosas que son las mismas pero bueno pero está bien sí pero es igual que lo que hacíamos de Whitehorses pues te encuentras esa que tiene el pedal steel del hombre que estuvo en los Lion Burrito Brothers y que suena un poquito distinta o te encuentras el Sticky Fingers tocando Eric Clapton en la fiesta de cumpleaños no recuerdo si de Keith o de Mick y te encuentras esas golosinillas que a la gente así pues nos hace tanta ilusión ahora que le habías animado ya un poco a la que antes habías arruinado la noche ahora se la acabamos a bajar has vuelto a... sí todavía no dice nada te has jodido la noche otra vez sí, dice por aquí dice Jaliberto, los junkies de las tomas alternativas a ver, nadie te obliga a comprarlas, yo reconozco que compro muchas cosas de estas de discos que me gustan mucho y que tampoco los estoy escuchando todo el día pero me encantan los libretos me encanta la presentación me encanta ay, 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 ay no sé yo somos ese tipo de gilipollas hay muchos tipos de gilipollas y yo soy de esos que creo que no son de los peores hay cosas muy guapas como lo último que ha salido de George Harrison por ejemplo lo de los Cismas Pass hay un pedal steel ahí que no está en los que mola un huevo escucharlo sí, sí, sí y en las cajas de los Beatles bueno, el caso es que para irse de gira más allá de que esta gente fueran los músicos de Elvis y que un par de semanas te los puedes llevar para que te graben un álbum de gira por un lado difícil y segundo aunque estuvieran libres es muy caro al final reunió a un buen puñado de músicos y se montaron esta vez en lugar de en un tren en un autobús de Greyhound pintado le pintaron a medias y si es que no me estoy confundiendo de gira y si es así dímelo sin cortarte ni un pelo no, creo que es así y les puso las pilas en mi lucha sí porque vieron vieron que era un desfase no llevaban set list no estaba todo muy los primeros conciertos al parecer fueron totalmente deslavazados y llegó Emily y dijo hay que ensayar hay que ensayar esto no puede ser y al parecer fue ella la que la que los puso en vereda menos mal y menos mal claro joder sí, pero es llamativo que tenga que venir alguien a que tu banda suene como tiene que sonar porque a ti no te sale de los huevos convertir tu banda en algo serio porque estás cocido a la mitad del tiempo y saltándote cualquier norma que tú le deberías pedir a tus músicos que cumplieran no sé si me explico pues 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 bien que sea así si tiene que ser así sí, sí por lo menos estaba ella y esa gira salió salió medio medio decente el problema es bueno lo que lo que vino después un segundo disco que a muchos le gusta más yo no sé por cuál por cuál de cantarme no lo tengo claro la verdad de nuevo con Emilu Harris de nuevo prácticamente con los mismos músicos creo que también estaba no sé si me confundo Barry Tashian el de los Remains ¿no? que es un tipo que lo tenemos ahí con los Remains como muy muy garajero muy garajero pero es un tipo que en la industria luego en Nashville como músico de sesión y demás fue fue un un tipo muy muy importante ¿no te suena como músico de sesión? a mí sí no me suena ahora mismo no te suena me ha venido a la cabeza y bueno tú tú cuenta que yo yo voy a buscar aquí en vale búscalo antes de grabar el segundo disco hicieron un mini tour para lo que llamaron el Warner Brothers cuatro conciertos ellos dos sí y ahí contaban con Clarence White que ya había formado parte de los Bears y tal y formaba parte de otra de las bandas de de ese tour que no me acuerdo el nombre ahora el General no me acuerdo ahora mismo pero bueno hicieron cuatro o cinco conciertos muy bien y luego fue cuando Clarence White murió porque un chuzo le un conductor borracho le es verdad es verdad se lo llevó por delante cuando estaba cargando la y eso fue pues otro pequeño toquecillo a la ya débil azotea sí 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 estaba ya poco tocado pues toma ahí va otra eso fue antes de grabar el el álbum que luego fue cóstumo y también ese esa muerte en realidad le hizo pensar en en la fragilidad del ser humano y y en decir oye cómo me gusta este tío se ha muerto sin que nadie lo esperara si yo me muriera que cómo que querría que querría que hicieran conmigo y fue cuando le dijo a Phil Kaufman oye si yo me si yo me muero prométeme que a mí me traéis aquí al Joshua Tree y quemáis mi cadáver es ahí cuando surgió cierto gracias por decirlo de Clarence White porque se me había olvidado completamente que venía por ahí en el funeral él cantó con con Barry Lidon cantado en Farther Alone y luego es cuando dicen que se dio esa conversación entre Phil Kaufman y él en el que dijo que quería ser incinerado en Joshua Tree y que esparcieran las cenizas en Cape Rock sí que es la pues esa esa zona sí la roca esta que está ahí y bueno pues así se lo dijo y luego lo que el otro interpretó es la historia ya lo que iremos más adelante supongo sí sí Barry Tashian está en el en el GP en el GP canta y toca la guitarra rítmica y déjame que mire yo pensaba fíjate pensaba que era en el en el Grievous Angel no me acordaba que y no es al revés vale pues era en el GP no en el era al revés de como yo pensaba pero me sonaba me sonaba porque es un tipo muy apasionante tenemos que hacer un especial Remains y tenemos ya a Josep Barbará dispuesto a echarnos una mano que los Remains es para mí una de mis bandas de garaje americano de mis favoritas y aparte hicieron esa última gira de los Beatles y Barry Tashian además tiene un libro escrito sobre esa gira que hicieron con los Beatles su hijo fue guitarrista de Josh Rouse que cuando vinieron a presentar aquí en 1972 vinieron solo los dos con las guitarras Josh Rouse y el hijo de Barry Tashian y es un tío al que yo admiro mucho dicen por aquí que Barry Tashian fue burrito ah pues mira ese dato no lo tenía yo pues a lo mejor fue después de de que ese fuera Grand Parsons no me no me no me suena de los dos primeros no me suena Barry Tashian bueno luego lo buscamos luego lo buscamos tampoco es tan tan fundamental y y bueno a ti estábamos hablando a ti tú eres capaz de quedarte con uno de los dos con GP o con Greenwood's Angel papá o mamá ya lo sé ya lo sé para qué por qué qué necesidad hay ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya me adelanto yo a que me lo digas Barry pues no me respondas hombre es que no puedo ahora mismo no 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 sé decir y además es que me puede cambiar de de una semana a otra sí sí te entiendo son momentos son dos especialmente con esos dos discos es decir y además los tengo como tú yo los tengo en CD en el en el que está está los dos metidos ahí sabes o sea no es que los tenga en vinilos separados y sea este acto de están todos ahí te lo escuchas del tirón hombre sabes evidentemente dónde acaba uno y empieza el otro claro sí 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 pero que me he metido muchas escuchadas de esos dos discos del tirón los dos sabes sí sí a mí me pasa pues fíjate tú dices sabes cuándo acaba uno y otro con este no sé pero hay con algunos discos que tengo así por ejemplo yo no tengo los discos de los Flying Burrito Brothers yo tengo este espanto hostia qué es eso pues los dos discos de los Flying Burrito Brothers juntos madre mía entonces los tengo claro o los dos primeros de los Sonics también los tengo en un solo compacto de fábrica y a veces no te creas oye Río Verde digo Río Verde ruido verde estoy mirando aquí de refilón y oye que vamos a tener que irnos que son las 12 menos menos 3 minutos estoy entrando en Wikipedia en la página de bueno en los Flying Burrito Brothers por los Flying Burrito Brothers han pasado han pasado más miembros que por mocedades os lo digo así o sea una cosa y no veo a Barry Tashian no veo a Barry Tashian sí, sí, sí veo a Barry Tashian me cago en la puta sí desde el 67 al 69 cantante y guitarrista hostia me has dejado todo roto pero quizá en estudio yo creo que claro en el estudio tuvieron un montón de músicos con los baterías que comentabas tú antes hasta que se instalaron sí, sí, sí claro y además dicen que fue por por la buena pinta que tenía más que por la tocada dice hubo 4 o 5 baterías dice Vanessa ¿han pasado más miembros que por los Deep Purple? pues sí y te lo voy a demostrar a ver todo esto todo esto que ves por aquí todo son miembros que han pasado por los Flying Burrito Brothers o sea no sé te hablan de discos miembros posteriores bueno mira de todo se aprende pero de Barry Tassian sí que me sonaba de de Grand Parson pero no de los de los Burrito vamos a hemos escuchado ya la canción de Gribus Angel no, no ah Return of the Gribus Angel pues la canción que casi le da título al al álbum The Return of Gribus Angel una de las canciones de ese Gribus Angel el álbum que se editó a título póstumo una vez que que ya había fallecido tras ese episodio que hemos contado que que Javier pues conocía con más precisión que yo porque aparte yo ni me molestaba en repasarlo y es primero me confundí de protagonista pero sí que no fueron dos sobredosis sino que realmente no lo llegaron a sacar bien de de la primera porque evidentemente poco después falleció por esa mezcla de alcohol y de morfina pues apagándose la vida de de un músico súper talentoso un culo de mal asiento una una pena también porque yo creo que si no hubiera sido de esa manera bueno si no hubiera sido de esa manera quizá no nos habría dado todo esto o a lo mejor no tendría este tipo de talento tan tan rompedor pero sí que lo cierto es que te quedas con ganas de de haber disfrutado de de más cosas yo tengo por ejemplo este directo doble que que publicaron los de Amoeba Records de 1969 en el Avalon Ballroom me parece tengo un tributo también a a Grant Parsons por supuesto en el que está Emilio Harris y y habrá algunos algunos piratas más y y bueno pues eh discos que te ayuden a completar la figura de de este músico pero llegamos a ese momento al al de la muerte y su familia aunque en una de estas nos lo hemos saltado pero él rompió con su querido Bob con su querido padrastro eh rompieron esa esa sintonía que tenían porque realmente se querían muchísimo eh cuando él fallece la familia pues reclama el cuerpo para llevárselo a Nueva Orleans a a enterrarle de hecho el propio Bob viaja a Los Ángeles a por el cuerpo y ahí es cuando aparece el amigo Phil Kaufman con otro compinche dispuesto a cumplir esa promesa que le había hecho a su amigo Grant Parsons y es que su cuerpo no se iba a enterrar por ahí no 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 iba a ser incinerado en Cap Rock la roca esa o Cape Rock no sé cómo se dice ahí en mitad de en en el Joshua Tree ese sitio tan emblemático o tan importante para la vida de de Grant Parsons y la verdad es que se lo ingenió muy bien el amigo Kaufman para coger el el cadáver huevos dos huevos como como dos sandías bueno también nos hemos saltado por medio que cuando se separó de de Gretchen se fue un tiempo a vivir a casa de Phil Kaufman Grant Parsons que no es que le viniera precisamente bien porque Kaufman era un amigo fiel pero también era un poquito aunque fue aunque fue niñero de ellos durante un tiempo en alguna de las giras porque tuvo que hacer de niñero esconderle las drogas conseguir en la gira del tren era yo era el niñero le tenía que esconder las drogas conseguir que no sé qué luego darle un poco de droga luego no sé cuántos pero vamos que que Phil Kaufman si no recuerdo mal había pasado por la cárcel había coincidido con Charles Manson era un tipo peculiar ¿no? aunque luego fue un amigo muy fiel hasta ese punto hasta el punto de que hizo lo que hizo es es que hay que tener cojones ¿no? está preparado el ataúd para que se lo lleve un avión y llegan como no, no que al final nos lo llevamos a un vuelo privado tenemos que trasladarlo firme usted aquí no sé qué no sé cuántos lo meten en la pick-up en la pick-up no se fueron con una con un cose fúnebre que habían pillado y se van y se van al desierto con cinco galones de gasolina que son como veinte litros veinte y pico litros rocían el cuerpo y una cerilla a ver tú sabes lo que lo que cuesta quemar un cuerpo humano pues mira hace tiempo que no mato a nadie y no me acuerdo ya no me suena yo tampoco lo sé y yo creo que tampoco lo sabía Phil Kaufman evidentemente sí porque no se consumió del todo pese pese a la gasolina hecho una cerilla eso al parecer pues creó una bola de fuego que atrajo a la policía les persiguieron les pillaron les pillaron mucho tiempo después no se escaparon sí pero bueno pero que les acabaron pillando al final este policial era muy gracioso le decían algo así como desinhibidos por la falta de sobriedad se nos escaparon como diciendo iban hasta el culo por lo cual podían hacer lo que quisieran no se les podía coger en ese momento y les pillaron unos días después y como no no estaba estipulado por ley de robar un cadáver o sea les metieron 750 dólares por robar un ataúd no un cadáver tócate los cojones por robar el ataúd por lo del cadáver no estaba legislado como que era un delito luego los restos sí que los cogió ya a Bob y se los llevó a Nueva Orleans y los metió en el panteón familiar y hay especulaciones también porque dicen que una vez más aquí no vamos a entrar pero dicen que Bob quería heredar lo que ya había heredado Graham de su abuelo que era una fortuna sí 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 enorme y que la única manera de hacerlo era que reconocieran a Graham como alguien que vivía y residía en en Luciana entonces para ello lo tenían que enterrar ahí y todo eso bueno era su hijo adoptivo entonces yo entiendo que que cuando un hijo muere la herencia de ese hijo bueno ojo tenía mujer también tenía una hija si no recuerdo mal Graham Parsons claro es complicado la mujer si has visto el documental sí Gretchen está que se sube por las paredes con lo de con lo del robo del cadáver y el haber dado su su voluntad a a cabo o sea ya le parece una auténtica aberración ya pero lo cual es comprensible joder es que claro pero también es comprensible lo de Kaufman pero ya pero dejaron el cadáver ahí ya me dio quemar eso sí eso sí eso sí me dio quemar que luego tuvieron que recoger los restos pero tuvieron que salir por patas por lo que te comentaba de la policía o sea que en fin es es parte de 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 la mitología rockera que pues que joder que luego tanto nos gusta leer y demás porque son historias absolutamente desperpeúticas y surrealistas pero si tú tienes que vivir eso siendo familiar hombre el dolor está ahí no no claro 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 pero yo insisto yo creo que Phil Kaufman cumplió con su amigo sí pero bueno pero era la última voluntad de su amigo por decirlo de algún modo sí le faltó lo de las cenizas porque no no controló los tiempos sí sí no faltó ni ni cómo hacer eso de forma un poco más fría pero pero bueno dice 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 Burguillo dice yo creo que podemos hacer la vista gorda al menos nosotros oye pues esta es la fascinante historia de Graham Parsons y gracias a Javier que sabe más de él que yo yo he aportado lo que he podido pero pero también os digo quiero decir no hace falta para disfrutar de una banda yo hay bandas de las que me sé de memoria los discos y a lo mejor sé muy poco de su carrera porque no he leído y todo lo contrario hay bandas de las que sé menos o sea sé más de ellos que de su música pues por lo que sea pues he leído más de ellos y de algunos discos de algunas bandas solo me gustan dos discos y de otras no sé qué quiero decir cada uno puede vivir la la música como quiera y aquí lo que hacemos es rodearnos pues de gente que la vive con pasión y que nos cuenta historias chulas y que son tan frikis al menos tan frikis como nosotros y eso ya es de condecoración a mí lo que más me vale de gram es lo que me produce escuchar por ejemplo el último tema que has puesto mucho más que todo lo que ya hemos hablado de detalles de músicos de las historias es lo que a mí me produce escucharle cantar y esas canciones y esas letras y eso es lo que a mí más me vale todo lo otro pues bueno sí eso es por supuesto pero yo creo que sin conocer en el caso particular de Graham Parsons estos detalles sobre su vida sobre ese dinero que tenía cuesta entenderlo tú fríamente dices vamos a ver la International Submarine Band graban un disco hostia que está muy guay pero es que sale después de que Graham Parsons se haya ido hostia los Birds hostia que está solo 7 u 8 meses en la banda pero hostia que se convierte en el jefe pero hostia que se va o sea tú coges los datos fríos o joder pues los Stones pues le influyeron pero por qué le influyeron o los Flying Burrito Brothers solo dos discos por qué y el segundo ya ya ni estaba como quien dice yo creo que el tipo tiene una pasión tal sí lo que le gustó lo que era capaz de transmitir y cuando se podía centrar en 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 hacer lo que él quería hacer es decir escribir e interpretar y pues lo lo hacía tan bien de tal manera que caían rendidos pues absolutamente todos se volcaba pero también era de esas personas muy poco muy poco constantes que se desilusionaba se desilusionaba pronto o se ilusionaba por otras cosas que todos tenemos a veces quien no tiene un amigo que le pasa eso que que es un poco pincha uvas ya sea con aficiones ya sea con profesiones ya sea con trabajo que está cambiando constantemente porque primero le encanta y a los tres días se ha cansado o con relaciones humanas gente que quiero decir es la vida misma quiero decir es darle vueltas a algo que nos rodea a lo que no somos ajenos y que en unas cosas seremos más de un modo pero en otras nos veremos reflejadas en otras personas en fin son las 12 y cuarto Javi Javier mil gracias ya encontraremos otro pretexto otro día para para apasionarnos pero quieres que despidamos con November Nights esas canciones perdidas de Grant Parsons entre el 65 y el 66 veo por aquí la portada de un disco editado por Sam Deist una de las grandes discográficas a la hora de rebuscar y de documentar y de reeditar y se llama Another Side of His Life of This Life of This Life ¿qué nos cuentas? hay por supuesto recomendable hacerse con yo no lo tengo y bueno sobre todo a mí este es el tema que sube sale por encima de todos los demás pero es la etapa de la International Submarine Band el 65 o incluso anterior si me apuras anterior anterior sí 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 son grabaciones de digamos el embrión de lo que luego va a llegar a ser lo que es su parte más más conocida cuando ya y este tema es suyo una vez más otro tema que le va a terminar de hundir la noche a la muchacha que se vino arriba con The Golden Guys pero bueno ese es más gran en general que la parte digamos rockera o shuffle de country y demás el gran melancólico que dices joder me voy a cortar las venas ideal para despedir este programa dice Burgi a mí me mola oír descubrir lo que más representa digamos y oye que joder que es muy bello evidentemente si esto solo se queda en una broma este sentimiento pero yo creo que es lo que le representa más esa melancolía tan tan profunda en la voz y en las letras dice Burgi a mí me mola oír descubrir su música estos programas son la leche porque ves de dónde vienen anécdotas etcétera pero es difícil acordarse de todo al menos yo que retengo menos que Concha Velasco bueno no hace falta ya pero has visto el chiste escatológico que has soltado ahí porque la retención de Concha Velasco no es mental podría haber dicho otra persona despistada como se llamaba la viejita esta entrañable que presentaba lo del cupón de la once y que se olvidaba a la mitad las cosas que tenía que decir ahí no me acuerdo Carmen Sevilla podría decir retengo menos que Carmen Sevilla y nos habríamos quedado en lo mental pero sin embargo estamos viendo pues un salva slip ahora mismo o sea muy feo muy feo burguillos no conozco yo ese folklore ¿no? ese folklore no lo conoces bueno Javier oye un abrazo enorme un abrazo a hacer como siempre muchas gracias por compartir este ratito con nosotros en un par de días lo tendremos colgado en Youtube espero aunque mañana tengo un asunto importante con mi padre y que seguro que va a ir muy bien y mañana de todas formas nos veremos vamos a entrevistar a Sarria un músico sevillano que bueno salvo que se tuerza algo en mi día que espero que no mañana estaremos aquí entrevistando a Sarria y compartiendo otro ratito más con vosotros pero ahora lo que toca es decirle adiós a este hombre poner November Night hasta luego y apagarle la pantalla en un segundito para dejarle que se vaya a dormir aunque en Londres es una hora menos todo hay que decirlo a-sarria a-sarria esto es un un y que ¡Gracias!